un campeón del mundo mira, mira lo que hace se va contra 2 1, 2, 3 engaño creo que eso lo vimos hace poco nada más si, si, lo vimos jugando por Barcelona mira lo que hace oh no, la paró como el loco, como el loco la para escucha, escucha, escucha no es de medar el chivo Neira el polo le queda bastante si, si, loco tiro libre pero Dios, hay que para ese muchacho sigues en el radio igual mira lo que viene, mira lo que viene vuelvo a tocar la pelota, adiós oh y el 10, ese eras tú no, no, no cuidado, Leo claro, ahí le da el paso al compañero ¿no? y hay más goles y hay más goles, sabía claro no chiquitito no, ahí le roban ¡paren a ese enano! pero debería ir a Argentina para darle a la gente el news a este video si, deberíamos ir bueno, hemos intentado nosotros acercarnos a Messi imposible, te imagino imposible imposible en Lima, en Venezuela en todo lo ha dado no, no, no no podía llegar no nos podía llegar la seguridad él cobra mucho por entrevista eso es lo que hacía cada vez que terminaba un partido con el news o sea, hacían las pataditas 5, 10, 15 minutos y la gente miraba simplemente sorprendente que sí ni la gente miraba con el dicho como lo haría ni la gente sin a ningún lado si,趕 m